¡Visto, silencio! ¡Espacio! ¡Suscríbete! 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 No vamos a negar, un poquito, un poquito Quieres perderse a mi boca Su lugar es pa' bonito Pa' bonito, pa' bonito, pide Sabe, sabe, suelo No vamos a negar, un poquito, papito No vamos a negar, un poquito, papito Que en mi destrumpirlo Es fácil Aplausos